¿Qué Dana Paola confirmó que está enamorada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Qué dijo? Yo soy Alex Aspey y en este breakdown de Latinx Now les traemos todos los detalles. Al parecer, Dana Paola y Alex Hoyer ya no esconden su amor, ni en las redes, ni en la vida real, porque cada vez aumentan más los likes y los public sightings. Este fin de semana, los buenos amigos fueron vistos saliendo juntitos y de la mano del aeropuerto de la CDMX. Dana nos trató de engañar diciendo que se habían encontrado ahí por casualidad, pero ajá, y después en el coche también. Pero se ve que después de todo el tremendo zafarrancho que se armó en el aeropuerto, Dana publicó un videíto en el que dice, aquí tienen su exclusiva. Aquí está su exclusiva, ¿no? ¿Tanto la quieren? Eso significa que es oficial, ¿no? ¿Verdad? ¡Qué emoción! Pero como les dije, desde el principio nosotros aquí en Latinx Now no hemos quitado el dedo del renglón. Y ahí les va como un recuento de estos dos tórtolos. Primero se vio una conexión entre ellos, entre la ropa y los accesorios que usaban, o sea, se andaban prestando de cosas. Después los conectamos por fotos que indican, same place, same time. Y después aparecieron estas tremendas fotos que andaban beso que beso en un yate en Ibiza. Mi amiga, eso no lo haces con cualquiera. Después tuve la oportunidad de entrevistarla y pues le tuve que preguntar. ¿Qué? ¿Cómo está tu corazoncito? Porque dime unas fotos muy, muy enamoradas. ¿Qué? ¿Unas fotitos por ahí? ¿No las has visto? No. Yo no sé. Mira, a mí me hace mucha mala fama. O sea, yo que te digo, yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero déjeme en mente que somos novios, que esto y que el otro, no. Pero solo quiero decir que como dicen por ahí, si el río suena es porque agua lleva. ¿Y saben qué otra frasecita me encanta? La de este arroz ya se coció. Y últimamente, además de este reciente videito, hemos visto más likes y más presencia en redes sociales que nunca. Por ejemplo, sabemos que Alex estuvo en el cumple de Dana gozando con ella y sus amigos y que esto fue casi, casi que un family affair porque la hermana de Alex también estuvo ahí y se ve que es muy amiga de Dana. Vean esto. Y como el cherry on top, les cuento que en julio, o sea, un mes después del cumpleaños, Dana le deseó a Alex un feliz cumpleaños de una forma muy pública, con este IG story que publicó para sus 32.2 millones de followers. La verdad es que nosotros lo único que queremos es ver a los dos felices y que de repente nos cuenten cómo va su relación, oigan. Los fans amamos todo esto. Y como dijo Dana, en sus propias palabras, son gajes del oficio. Así que, get with the program, guys. Necesitamos all the tea. Yo soy Alex Saste y fue un placer pasar este ratito con ustedes y nos vemos pronto en otro breakdown de Latinx Now. Y como siempre decimos, Chao, for now. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!